Bueno, hola nuevamente, aquí estoy. Este video que voy a preparar hoy tiene que ver con una charla que tuve con unos amigos de América, otro amigo de España, en especial algunas ideas que me dio Fernando, luego de que ellos hayan visto el video que yo había puesto sobre qué cosas se podían hacer con su Ubuntu y por qué para mí era la mejor distribución hoy en día para usarla, y también lo vuelvo a repetir, son preferencias, para mí es la mejor distribución, la que yo prefiero de los últimos 15 años, pero no quiere decir que sea la única, ni mucho menos. Bueno, esto está video como en tres o cuatro partes, que la primera de ellas es por qué usaríamos o por qué alguien invertiría el tiempo en probar un GNU Linux. Entonces, mi recomendación es para todos aquellos que su equipo haya quedado viejo. Que su equipo esté andando muy lento con Windows. Que su equipo haya tenido un virus, un Trojan, un Ramson, un Google y lo tiene que re-formatear. Tiene que, bueno, evidentemente re-instalar Windows. No hay muchas otras soluciones. Cuando le haya pasado algo en el equipo, cuando haya comprado un equipo nuevo, hay una serie de razones por las cuales yo le sugeriré que hagan la inversión de probar su Ubuntu. Y este video tiene que ver en qué es lo que tenemos que hacer, o que tienen que hacer para poder generar un pendrive. Un pendrive como este, chiquitito, de dos gigas, va a alcanzar. Subuntu es una distribución GNU Linux que usa 1.6 gigas, con lo cual con dos gigas es más que suficiente. Y además, les vamos a mostrar cuáles son los pasos para poder preparar un pendrive, para poder usarlo en su equipo, y probarlo. Aquí hay un botón que pueden ver que dice try Ubuntu y otro que dice install. El try implica que ese Ubuntu va a bootear, va a funcionar, pero no se va a instalar en el disco de la máquina. Mientras que el install Ubuntu de verdad va a hacer la instalación de GNU Linux Ubuntu en el disco de su equipo. Entonces, la primera parte era, ¿cuándo podría ser un buen momento para probarlo? Bueno, puede ser cualquier momento. Pero, muchas veces por distintas razones, porque algo no les gusta, porque hay algo alento, porque quieren probar algo que no sea el Windows que están usando todo el tiempo, pueden hacer estos pasos que les voy a mostrar, que es cómo generar un pendrive, bootear, probar. Luego quitan el pendrive y siguen trabajando con su Windows como siempre. Otra de las razones tiene que ver con algo denominado la GPL, o la GNU Public License, que tiene que ver con los derechos de usuario, en la cual esa licencia, quizá todo lo contrario que un copyright, esa licencia garantiza que una persona tenga todos los derechos para poder descargar un software, para poder analizarlo, para poder modificarlo, compilarlo, distribuirlo, hacer lo que quiera con un programa. Eso es un derecho, son los cuatro derechos fundamentales que presentó Richard Stallman, y por lo cual eso generó lo que todos nosotros hoy conocemos como la GNU, perdón, la GPL, o la GNU Public License versión 2 y luego, bueno, una versión 3. Entonces, para aquellos que por problemas de hardware, o porque quieran probar algo distinto, o porque quieran sentir la filosofía, la ética, la moral de una distribución que es respetuosa con el usuario, les voy a proponer que prueben esto. Mientras que en el mundo Windows, la interfaz de Windows 10 es siempre igual. Tenemos un botón acá, una barrita, unos dibujitos, una papelera, un Recycling, tenemos ciertos menúes, y todos los que tienen Windows 10 acaban viendo una interfaz que es exactamente igual. Es el estándar de Windows que preparo en su interfaz gráfica. En el mundo de Linux tenemos alrededor de 20 entornos gráficos distintos, lo que llaman entornos de escritorio. Además hay, no sé cuántos, 500, 800, 1000 distribuciones donde van combinando esos entornos de escritorio con distintas configuraciones que yo les puedo hacer. Entonces, una distribución, como en este caso Ubuntu está basada en uno de esos entornos llamados XFCE. Otra vez, a mi entender, a mi parecer, después de 15 años de usarla, yo creo que es la mejor distribución para mí. Es un balance entre algo muy bonito, muy lleno de gadgets, de cosas que se muevan, de estética, de, por un lado, que consuma muchos más recursos, y por otro lado, distribuciones más peladas, más espartanas, pero que son más complicadas de utilizar porque, bueno, justamente faltan un montón de objetos para la interfaz y faltan un montón de beneficios de tener una interfaz gráfica. Entonces, nuevamente, mi recomendación personal es Ubuntu, tener la oportunidad de probar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las distribuciones? Bueno, yo aquí les voy a poner un video. Lo que les voy a mostrar es un equipo Windows 10 que yo utilizo para jugar, donde entré en la parte de Windows Info para ver qué tipo de micro tengo, qué tipo de CPU. Ahora vamos a ver por qué. Pero bueno, lo primero que tendrían que hacer es verificar cuál es el tipo de CPU que usan. En este caso van a ver que es un Intel. Bueno, es un Windows 10 Pro, ¿no? Pero está basado en un micro Intel X64, los 64 bits. Es un i7 y tiene 8 GB de RAM. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque dependiendo de las distribuciones, en el caso de una distribución como Ubuntu, con 512 MB o con 1 GB de RAM es suficiente como para instalarla y usarla. Si hablamos de una distribución basada en un entorno GNOME o KDE o Lightman, hay otros entornos gráficos más pesados. Quizá tenemos que empezar a hablar de 2 GB de RAM. Y por otro lado, si tenemos un equipo muy viejo que tenga 256, 512, 1 GB, evidentemente hay distribuciones más chiquitas, más livianas, con menos gadgets gráficos, pero que al mismo tiempo usa menos RAM. Hoy en día, muchos de los problemas de consumo de RAM está dado por el navegador. Sea el navegador que pueda decirse un Factos, un Chrome, lo que usemos. El navegador es el programa que se acaba consumiendo muchos de los recursos. En general, salvo excepciones. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si nuestro equipo es compatible con el hardware. Bueno, efectivamente este equipo va a ser compatible, porque tiene un micro... Serían, digamos, pocos los micros que no son compatibles, pero ahora vamos a ver. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de Debian, que es la distribución, por decirlo de una manera, abuelo de todo esto. La primera distribución que vamos a ver es Debian, que vendría a ser el abuelo de un montón de distribuciones, en el cual podríamos decir que Ubuntu fue su hijo, y podríamos decir que Ubuntu es el hijo de Ubuntu, que a su vez es el hijo de Debian. Antes que me olvide, vamos a descargar, para los que tengan Windows, vamos a descargar un programa que se llama iso.usb.com. Este programa es el que vamos a necesitar para grabar. lo que llamo una iso, en este usb, para hacerlo booteable. Para mí, este programa es de los más sencillos que hay, anda suficientemente bien como para darle una iso, ahora vamos a ver cómo se descarga, generar un pendrive, y luego, en este equipo, que tiene Windows 10, o en otro, poder bootear con el pendrive, comenzar con la instalación de Gineo Ubuntu. Esa es la página, iso.usb.com, y volviendo al tema, entonces, vamos a mostrar, bueno, como se hace una descarga, bastante obvio, pero bueno, hay un botoncito de download, nos va a llevar una página. ¿Pueden usar otros programas que también me preguntaban? Sí, hay varios. La verdad es que hay varios programas con los cuales pueden grabar, lo que llaman quemar una iso, en un pendrive, o en un CD, o DVD. También, para aquellos que tengan máquinas más viejitas con un lector de DVD, también podrían hacer eso. Bueno, volviendo al mundo de Debian, lo que vamos a ver es que Debian funciona en un montón de arquitecturas, en un montón de hardware distinto, entre los cuales, como acá estamos viendo, funciona, en un micro de 64 bits, funciona en un micro de 32, en MIPS, funciona también en PowerPC, en S390, son distinto tipo de hardware, en los microprocesadores, por los cuales, tenemos que verificar, o podemos constatar, que, en este caso, Debian 10, cuyo código llamo Buster, funciona en ese hardware. Hoy en día, la mayoría, la mayoría de los equipos que existen, o son Intel, o son AMD, 32, 64 bits, la mayoría serían 64, pero todavía hay equipos viejos de 32, y para muchos de esos equipos que tenemos tirados por ahí con 32 bits, es poder instalarles Ubuntu, es una manera de darle, darle vida y dar un servicio. Sería muy raro, no es imposible, sería muy raro que tengan un micro que no sea un Intel o un AMD de 32 o 64 bits. Muy raro, no lo voy a decir imposible, pero bueno, hay PowerPC y hay otros tipos. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos Ubuntu, la distribución que yo les comentaba, pero en este caso vamos a ver que, desde hace unas versiones atrás, desde el año 2018, solamente funcionan 64 bits. ¿Qué quiere decir? Que, para instalarlo en equipos con 32 bits, hay que descargar la versión 18.10. Esa versión se va a seguir actualizando durante un tiempo, pero bueno, a la larga, si yo quiero mantener mi equipo correctamente, bajo soporte, por decirlo así, o recibiendo actualizaciones todo el tiempo, lamentablemente voy a tener que empezar a usar un hardware de 64 bits. O, pasarme una distribución, quizá como Debian o como Arch, en la cual siguen dando soporte a 32 bits. Bien, otra de las distribuciones, también Fedora, es una distribución, quizá diría un poco más comunitaria, de Red Hat. Es la distribución donde se prueban un montón de cosas, y en este caso vemos que es compatible con 64 bits, con un micro tipo Arch o ARM. Personalmente, como vamos a ver que hay tres tipos de, llamémosle de instaladores. Están los paquetes o los sistemas de instalación. Vamos a ver también Manjar, que sería la tercera alternativa. Tres paquetes o tres formas de instalar cosas en Linux. Los denominados paquetes de Debian, .dev. Están los paquetes de CRPM, que son los de Red Hat y todos sus hijos, nietos. Y luego hay una tercera opción para instalar paquetes, que dependen un poco de la distribución. Puede ser un tag, otros sistemas, tag Z, otro tipo de archivos. Entonces, para ciertas distribuciones, como es en el caso de Manjar, va a ir un tercer tipo de paquetes para poder instalar. Nuevamente, la recomendación para mucha gente es utilizar distribuciones que estén basadas en Debian o en Red Hat, porque les va a resultar un poco más fácil instalar ciertas cosas. Y en el caso yo recomendaba Fedora, porque es para mí quizá la distribución recomendable en el caso de que quieran utilizar distribuciones con paquetes tipo Red Hat. Es una distribución comunitaria, que la pueden usar perfectamente, es una distribución que anda relativamente bien. Tiene, digamos, una base de soporte de hardware muy grande. A mi entender, como eso trae Genome o GNOM, es una distribución más pesada que es Ubuntu. Sería lo más parecido a un Ubuntu, o un Ubuntu normal, que ya viene con GNOM en el mercado. Y, bueno, tiene una interfaz que, para mí, es un poco más pesada. Otra vez, no hay más llaro, es un tercer tipo. Es una distribución, quizá diría más bonita. Está basada en distribuciones de tipo Arch. Tiene un sistema de instalación de paquetes denominado PACMA. Bueno, es un poco distinto. Yo no se la recomiendo a la gente. Como en este caso, también solamente está soportada para 64 bits. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que, otra vez, en equipos viejos, no hay posibilidad de instalar más llaves. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, como yo les recomendaba, Ubuntu instala la que pretenda. Yo les voy a recomendar esa. Lo que tenemos que hacer es bajarnos lo que se llama un ISO. Un ISO de una distribución es un fichero, que dentro tiene algo así como todo el contenido de un DVD. Para todos aquellos que instalan Windows y que usaban, usaban en algún momento un DVD de instalación, un CD, o recientemente se están bajando un fichero que queman en un USB e instalan. Ese fichero se denomina normalmente un ISO. Es el nombre de un tipo de fichero que dentro contendría un booteo, unos programas que corren, paquetes para instalar. Es algo así como lo más parecido a un DVD de instalación en un fichero. Hace falta, acá lo vamos a mostrar, hace falta bajar un ISO de Ubuntu para instalar. Como les dije, podrían instalarse la 1810 y o cualquier otra, por supuesto. Pero bueno, en este caso lo que vamos a mostrar es cómo instalar una 24 LTS, con lo cual vamos a la página de SACSU.org, luego vamos a descargar y luego en mi caso, en mi caso voy a elegir un servidor que esté en algún lugar cerca de Europa. Acá les estoy mostrando que podríamos descargar el torrent, en lugar de el fichero como tal. Bien, podría descargar un torrent y el torrent disparará a un programa que hace la descarga mucho más rápido. En nuestro caso vamos a instalar, vamos a descargar esta ISO, que es lo que se denomina una desktop AMD64. Es Ubuntu 20.04, año y mes. Es una versión para desktop y además es la tecnología de 64 bits AMD64. Esto va a descargar y va a tardar un rato, con lo cual vamos a preparar todo esto, como para que teniendo el ISO tu USB y teniendo la ISO, el próximo paso que les voy a mostrar es cómo se usa ese programa para grabar el pendrive. Bueno, acá lo que estamos viendo es este programa ISO tu USB. Cuando me dé un Windows, me dé doble clic, corre aquí. Y aquí me va a pedir el fichero ISO, que es el que nos acabamos de descargar, un Ubuntu 24, Dextra, AMD, para el ISO. Y por otro lado nos va a decir en qué disco, en qué disco nosotros vamos a instalar. En realidad, el pendrive, cuando lo enchufemos, ahora les voy a mostrar lo que pasa. Cuando lo enchufamos va a aparecer un nuevo disco con una nueva letra. Lo primero que tengo que asegurarme es de estar 100% seguro cuál es el USB que voy a usar. Yo ahora voy a quitar y volver a poner el pendrive para que lo vean. En este caso tiene la letra F. Tengo el disco 0, el disco 1. Esos son dos discos de este portátil. Ahora quito el pendrive. Ahora lo vuelvo a enchufar. Y van a ver que aparece el disco número 2. Que dice que se llama USB 2GDF, que tiene 1.87 GB. Bueno, esto claramente, claramente, eso es mi pendrive T2GDF recién instalado. Esto es importantísimo, importantísimo que lo miren. Porque si se equivocan, lo que van a hacer es destruir los discos que tienen en este equipo. Si por alguna razón lo que querían era formatear este Windows y destruirlo y empezar de vuelta, no va a pasar nada. Pero si este es un equipo que están usando para grabar un USB con una ISO. Hay que tener mucho cuidado de estar seguro que hacerlo. Entonces es importante recordar la letra F, que está acá. De manera que ahora, cuando desde el ISO USB, selecciono por un lado la ISO. Y luego voy a elegir en qué disco grabarlo. Ahí le doy un refresh. Y eso apareció el disco F, que es el que yo voy a utilizar para grabar. Esto, revísenlo. Estén seguros. Si hace falta, mírenlo más de una vez. Porque si se equivocan, lo que van a hacer es destruir un disco con una distribución de Windows. Esto va a tardar un rato, así que vamos a parar aquí. Y ahora, cuando esté acabando la distribución, retomamos el tema. Bueno, aquí ya estamos acabando este proceso de creación o de grabación de un ISO en un pendrive. Normalmente es un proceso de 10, 15 minutos. Depende un poco de si el USB es de 2.0, 3.0, de la velocidad del pendrive. Pero bueno, lo que les estoy mostrando aquí a la derecha, con NVIDIA, es el paquete de NVIDIA. El configurador de NVIDIA de Windows. Y esto tiene que ver, para recordarles, que en el mundo de Linux, muchos de los drivers se van a autoinstalar. Pero podría ocurrir que algunos, como es el caso de NVIDIA, tengo que instalar los drivers de NVIDIA, desde luego. Por un proceso manual de instalación. Ahí les dejo los datos, para que puedan contactarme. Y aquí vemos que acabó correctamente. Este es un punto importante, porque quiere decir que ese pendrive se grabó bien para el instalador. Todo lo que había en ese fichero ISO, se grabó bien y está ahora en un pendrive. Vamos a ver aquí, dentro del ISO, que es lo que aparece. Si se acuerdan, ese disco, ese pendrive llamado F, que era el que habíamos puesto, que había reconocido, en el cual grabamos la ISO. Ahora dentro, resulta que tiene un montón de programas, que son los instaladores y los paquetes. Todo lo que le hace falta a este pendrive, para poder instalar un Ubuntu en el equipo. Entonces, se puede ver el contenido. No hay que tocarlo, porque tiene un formato especial. Tiene ciertos ficheros. Se puede ver, pero bueno, la recomendación es no tocarlo, porque lo podemos dañar y no sería boteable. Luego, dicho esto, con ese pendrive preparado, lo que nos queda es, bueno, quitarlo de aquí, del Windows. Colocarlo en un USB, dos cero, tres ceros, del equipo, donde queremos instalar, o probar menos, y encender el equipo. A veces pasa, y esto ha ocurrido, que cuando, no sé, un notebook o un equipo de mesa tiene varios USB, no siempre todos los USB son boteables. Entonces, vamos a tener que hacer varias pruebas, hasta encontrar cuál de ellos es el boteable. Y por otro lado, al apagar y prender ese equipo, a veces hay que apretar algunas teclas, como escape, delete, F9, F10, alguna otra tecla, para que el avío le digamos que queremos botear de un pendrive USB. Si no, él va a tener pre-configurado. Bueno, esto depende de cómo está el avío, pero a veces va a tratar de seguir boteando con el disco que tiene internamente y no con el pendrive. Entonces, durante el inicio, muchas veces con F9, F10, F12, escape, delete, es una tecla especial que lo que le dice es, quiero elegir con qué arrancar esta máquina, y al haber pinchado un USB, al haber enchufado un USB en un conector USB, podemos elegirlo. Esto también es un tema para que recuerden, porque si no, no siempre va a funcionar correctamente o no va a arrancar. Pero bueno, van a tener que probar un poco y jugar un poco con eso. Esto que estamos viendo aquí, es una máquina virtual, porque si no, sería más complicado, no sería tan bonito ver cómo es la instalación con un equipo real grabándolo con un teléfono. Entonces, imaginemos que esto es la pantalla de un equipo, en la cual yo conecté el USB, arranqué, ahora me dice, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero probar su Ubuntu o quiero instalar? Si yo le digo que lo quiero instalar, que es otra vez la recomendación de haberlo probado, lo primero que voy a pedir es el tipo de teclado, luego me va a pedir si quiero bajar actualizaciones, esto no deben seleccionarlo, y sí deben seleccionar el driver de terceras partes. Esta es una selección muy importante, la primera es que durante el proceso de instalación solo usa el pendrive y no necesita red, no necesita nada. Todo lo que hay en el pendrive 1.6 llega necesario para instalar un equipo. Y por otro lado lo que le estoy diciendo es que acepto que en esta distribución se instalen drivers propietarios binarios, es decir, componentes que no son GPL, que no son una licencia de tipo GPL. Pero lamentablemente lo que ocurre es que instalar este tipo de programas va a hacer que mi equipo funcione mejor. Porque algunos drivers de placas de video, algunos drivers de placas inalámbricas, wifi o cierto tipo de hardware todavía no tiene hecho un desarrollo en el mundo GPL, con lo cual necesito usar los drivers propietarios, a veces ciertos binarios. Entonces mi recomendación para todos aquellos que estén empezando en el mundo de Linux es decirles sí, quiero instalar drivers propietarios. No elegir descargar actualizaciones durante la instalación, esas actualizaciones las vamos a poder hacer luego. Estamos probando esta instalación, acá hay más opciones, pero yo le voy a decir que borra el disco e instale su Ubuntu, con lo cual va a borrar todo el disco de esta máquina. Existen otros métodos por ahí mixtos, donde dejo el Windows anterior, pongo el Linux nuevo. En nuestro caso, lo que estamos buscando es, no importa lo que tenga este disco, quiero instalar un Linux desde cero, el Subuntu 20.04 desde cero. Elegimos un nombre, este es el nombre del usuario. Voy a poner DAC para variar. Me está pidiendo un nombre que va a tener este equipo. Más o menos le voy a poner un Subu 20.04. Luego me dice que tengo que elegir un nombre de usuario. Normalmente tiene sentido que mi nombre como persona y como usuario sea el mismo y una password. Podría decirle que se loguee automáticamente. Esto quiere decir que nunca me pide la password. Y cuando arranque, pase lo que ocurre con muchas versiones de Windows, que al arrancar ya arranca en el equipo, versiones viejas quizá, y no me pide la clave. Bueno, en este caso, yo le voy a poner una clave. Además, la clave tiene cierta seguridad. Me dice, mira, es una clave que consideramos fuerte, más segura, más segura que no es perfecta. Y ahora se pone a instalar. Este es un proceso que en un equipo con un disco SSD, con un disco SSD de 64 GB es más que suficiente. Una instalación de su Ubuntu recién instalado son 6 GB, 6, no 16, ni 60, como en un equipo, 6 GB en disco. Con lo cual un USB decía de 64 GB es suficiente, 128 más. En un disco SSD, el tiempo son de 10 a 15 minutos. Si están utilizando un portátil viejo, donde los discos no eran SSD, eran los discos duros, los harddicks de hace muchos años atrás, probablemente esto se duplique o se cuatriplique. Esos discos eran lentos, el método de hacer los discos eran lentos. Aquí lo que hay que hacer es tener un poco de paciencia, esperar. Y en algún punto esto termina diciendo, apriete aquí para reiniciar este equipo. En ese punto, ahora lo vamos a ver, yo quito, quito el USB que había puesto y apago el equipo. Me conviene apagarlo del botón y volverlo a encender, para que no queden restos del reinicio. Es decir, que no queden... También, a veces ha pasado que si te lo debo reiniciar, no siempre arranca correctamente. Tengo que apagarlo y volverlo a prender. Llegamos al punto final de la instalación, donde me dice Restarts. Le digo que reinicie otra vez. Esto es un equipo virtual, VirtualBox. Lo mismo ocurriría en un equipo físico. Aparece la bienvenida de Subuntu, pantalla negra. En aquellos equipos que son viejitos, esto quizá demora un minuto o dos. En los equipos nuevos, con discos SSD, estamos hablando de unos pocos segundos. Si es una máquina virtual, bueno, no lo vieron, tardó dos segundos. Aquí tengo que volver a poner la clave. Y esto, que está aquí, es lo que se ve cuando recién acabamos de instalar Subuntu por primera vez en un equipo real o virtual. Acá tengo un menú, lo van a ver muy parecido a lo que era en Windows. Aquí van a tener calendario, van a poder elegir el volumen, qué tal está la batería, las redes. Aquí vamos a acceder al disco de este equipo. Esto es un Subuntu 20.04 recién instalado. Esto es sugerencia. Vean el video siguiente, en la cual yo les muestro un montón de cosas que se pueden hacer con Subuntu, que son las que yo hago todos los días, los productos que uso, qué usar, cómo usarlos, mis recomendaciones. Ahora, algo muy importante es, ¿tiene sentido que todas las personas instalen un Linux y lo usen? Bueno, más o menos, no hay una respuesta exacta, una respuesta correcta. Si tu trabajo diario pasa mucho de ese tiempo por un navegador, por un Firefox, por un Chrome, te va a dar exactamente igual. Esto, yo no se lo mostré, se lo puedo mostrar ahora. Acá me dice que tengo un web browser. Pero este web browser, que está acá, en realidad es un Firefox. Ok, Mozilla Firefox. Y cuando yo miro la versión, le doy cuenta que es la versión 75.0. Entonces, todo lo que se podía hacer en un Windows con Firefox, se va a poder hacer en Linux con Firefox, porque el Firefox es esa capa donde todo está corriendo dentro del navegador. Supongamos que digo, no, yo no, bueno, uso el navegador todos los días. Sí, pero bueno, mucho de mi trabajo depende de ser desarrollador. Bien, ¿qué productos usas para desarrollar? Ya sabemos de hace un tiempo que Microsoft está tratando de penetrar en el mundo de desarrollo, en el mundo Linux y generó lo que se llama el Visual Studio Code. Un editor, bueno, bueno, ya démosle que de 1 a 10 para mí es un editor de 4 o 5 puntos. Hay editores para desarrolladores mucho mejores. Hay entornos de desarrollo BI mucho mejores. Pero bueno, ese no está mal. Hay mucha gente de Microsoft que lo usa. Está muy lejos, muy lejos de lo que es un Visual Studio. Sí, pero bueno, sirve. El Visual Studio Code es una simplificación. Sería como un, digamos que un Sublime Text o un editor de texto potenciado. Pero está todavía muy lejos de lo que eran los editores gráficos de diseño como Visual Studio. Si el entorno de desarrollo puede correr sobre Windows, muchos de esos puede correr sobre Linux y habría que buscar la compatibilidad o cambiar quizá del entorno. Hay productos similares al mundo de Linux de los que hay en el mundo de Windows. Por otro lado, lo que sí les puedo garantizar es que utilizando, por ejemplo, Subuntu o distribuciones livianas de Linux, el uso de recursos reales de la máquina, el uso de recursos, repito, son CPU, memoria, el disco, cuando discursó y la red van a ser mucho más eficientes. Con lo cual queda mucha más memoria, mucho más espacio ancho de banda de CPU para que corran aplicaciones. Entonces, desde un punto de vista de optimización de recursos, utilizar un entorno como es el de Subuntu, les deja más espacio para que la aplicación que yo corra encima funcione mejor. También depende de qué tipo de hardware lo use mi máquina. Si tengo un hardware muy específico, una placa capturadora de multimedia especial que anda por uno, no sé, un Thunderbird o un USB 3 y no están los drivers de Linux. Bueno, lo que podrían haber hecho es haber probado esta distribución de Subuntu, no instalado, haber hecho la prueba, enchufarlo por USB y ver si Linux la reconocía. Con lo cual, el hardware extraño o raro o poco normal que utilicen, quizá le va a restringir cuando deberían utilizar Linux o cuando no. Si algo va mal, bueno, esto también pasa. Algunas cosas no van a andar, no es lo que yo espero hacer, no lo puedo hacer, no sé cómo hacerlo. Algo no me funciona, esto va, pero me parece que va lento. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Lo primero es ir a San Google. San Google es un sitio en internet donde yo acá puedo escribir, por ejemplo, Wi-Fi, TP300, Driver y, normalmente, acá al principio, siempre los primeros links que aparecen, me va a decir información o me va a dar ayuda en las cosas que quiero hacer. Si no, por supuesto, pueden contactar a alguno de sus amigos. Pueden ser el primero de un grupo de amigos que está de Linux y que sean los, no sé cómo llamarlo, los ayudantes de otros de sus amigos para instalarlo. Hay comunidades en internet enormes de gente de Linux y, bueno, si no, por supuesto, contactar a alguien por email para que les eche una mano. Yo no puedo atender todas las peticiones, no tengo el tiempo, pero trato, al menos por día, de al menos 10 o 15 correos contestarlos. Entonces, aquellos que me escriben todos los días, por cierto plano, voy a tratar de ayudarlos, pero no puedo garantizar que lo hagan todos. Entonces, como último recurso, tienen alguna duda, tienen algún problema con algo en su instalación, manden un correo, les había puesto antes ahí el email. Y también, mi opinión, mi sugerencia es, pruébelo, hagan la prueba, no la instalación, les va bien, lo instalan, lo empiezan a usar día a día y usarlo día a día, es lo que siempre le digo a mis alumnos, usar algo día a día los va a obligar a ser muy buenos en eso, los va a obligar a tener que aprender cómo se hace todo para que, bueno, porque lo necesitan. Entonces, necesito cómo correr un programa para hacer una edición de audio. Bueno, busco en internet, me encuentro que hay un programa que se llama Audacity, entonces voy a la página de Audacity, busco qué es, me dicen, es un programa para editar audios. Qué bueno, es gratuito, sí, es gratuito y además es GPL, qué bueno, lo puedo descargar, lo puedo instalar, acá aparecen botones, pruébelo, es bastante fácil. Y el último punto es, que esto normalmente pasa, pero bueno, si hay algo especial que quieran conocer, que quieran aprender, que tengan dudas, si hay algún problema que tengan, manden, manden en correo, porque los próximos videos sobre solución de determinados productos, muchas veces los hacemos en base a lo que preguntan. Si hay varias personas que dicen, no, es que yo quiero instalar Manjaro, porque me dijeron que necesito Arch para no sé qué, o Gentum, o ciertas distribuciones especiales. Mándenlo en la medida que haya muchas peticiones de ese tema, o cómo resolver ciertas cosas, o cómo, qué programa me sirve para hacer esto, que yo lo hacía con Windows y ahora lo quiero hacer con Linux. Manden un correo y vamos a tratar de resolverles las dudas y demostrar con un video cómo hacerlo fácilmente. Bueno, hasta acá, muchas gracias. Gracias por llegar aquí, por vernos y esperamos los comentarios que nos manden. Bye bye.